Quiero vivir con ti Confiando en ti Y depender solo de ti Es asombroso ver Tu gracia en mi Maravilloso saber Que hay paz en ti Refuge en ti Gozo y fortaleza Para seguir Para seguir Hoy te alabamos salvador Y te cantamos con amor Pues eres único Sabio Dios Supremo El mortal En ti hay poder Mi majestad Solo tú eres santo Te quiero alabar Te quiero alabar Música 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 ¿A dónde huiré De tu presencia? Música Si en todo lugar Te encuentras tú Música Preciosos me son Tus pensamientos Música Despierto y tú Conmigo estás Pues eres único Música Mi sabio Dios Mi sabio Dios Mi supremo Mi supremo Mi inmortal Música 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 Te quiero alabar 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 Puedes alabarte, oh Señor Cantar salmos a ti, Altísimo Bueno eres tú, Dios de toda paz No hay nada que se compare a ti Puedes alabarte, oh Señor Cantar salmos a ti, Altísimo Bueno eres tú, Dios de toda paz No hay nada que se compare a ti Quiero alabarte y exaltarte, maravilloso Dios Eres digno de toda honra, majestoso Rey Ya te había escuchado, más ahora mis ojos te ven Señor Bueno eres tú, Dios de toda paz No hay nada que se compare a ti Quiero alabarte y exaltarte, maravilloso Dios Pues eres digno de toda paz Pues eres digno de toda honra, majestoso Rey Ya te había escuchado, más ahora mis ojos te ven Te había oído En ti he creído y ya no soy el mismo de ayer De ayer, de ayer, de ayer De ayer, de ayer Que sonríes cuando todo va muy bien Que es lo que haces cuando todo está al revés Tu rostro ha cambiado, eres el mismo de ayer El alfarero va moldeando así tu ser Y aprenderás a disfrutar Cada instante de tu vida aprovechar Y con su amor te inundará Con alegría, paz y gozo tu alma llenará Cuando todo anda mal, quiero escapar Cuando todo está al revés, quiero correr Pero en ti tengo un amigo de verdad Tú me fortaleces y puedo ya todo alcanzar ¡Gracias! Ayer traté y traté y en todo fracasé Sentí que nadie me apoyaba y me cansé Más tu palabra abrí y refugio yo encontré Todo seguía igual Todo seguía igual pero algo en mí cambió Y pude ver Pude sentir contentamiento sin importar mi situación Busqué de ti y pude hallar La paz, el gusto y la alegría ¡Gracias! Que solo tú me vas Cuando todo anda mal, quiero escapar Cuando todo está al revés, quiero correr Pero en ti tengo un amigo de verdad Tú me fortaleces y puedo ya todo alcanzar ¡Gracias! ¡Gracias! Las circunstancias en mi vida pintan mal Más tus palabras son mi diario respirar Es ese algo que produces tú en mí En ti encontré la paz y en medio del dolor por ti Más tus palabras son mi diario respirar Y eres imagen que nunca he podido ver Ni conocer Y eres real y tan claro para mí Te puedo ver en la creación Consumes mi ser con tu espada que arde en mi corazón No hay excusa para decir que no te vi Que no estaba ahí Pues fuimos criados para dar la gloria a ti Y a través de ti Es que ahora sé que mi vida necesita más de ti Nada de mí Soy todo honor Toda gloria a ti Mi Dios, mi creador Digno eres tú 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 Eres el autor de salvación Y eres real y tan claro para mí te puedo ver En la creación Consumes mi ser con tu espada que arde en mi corazón Revelación 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 ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si el amor Tu cara, tu alma y corazón Le abrías la puerta hoy Imitando a Cristo Amando a Dios y a los demás Luz de este mundo en la oscuridad Viviendo la verdad Miles de iglesias muriéndose Apagándose y extinguiendo su llama Ya no arde de amor por Dios ¿Qué es lo que pasó que te alejó De tu primer amor? ¿Qué es lo que pasa? Cristianos viviendo en depresión Rodeados de un mundo lleno de dolor Y la iglesia dormida está Hoy todos dirigen Pero pocos sirven al Señor Muchos le alaban Pero el corazón Lejos está de él Mi gente muriendo sin Cristo está Vamos despiértate ya No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar No hay que esperar Apagándose y extinguiendo su llama Ya no arde de amor por Dios ¿Qué es lo que pasó que es lo que pasó que te alejó De tu primer amor? De tu primer amor No hay que esperar No tengas miedo de presentar defensa del Evangelio. Tienes que levantarte en un mundo oscuro, identificarte con Jesús la luz del mundo. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Así que no te avergüences de vivir en la verdad. Así que ya no tengas miedo de andar en santidad. No me avergüenzo del Evangelio. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Así que no me avergüenzo de vivir en la verdad. Así que ya no tengo miedo de andar en santidad. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Así que ya no tengo miedo de andar en santidad. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Pérez. Pues poderoso es el mensaje, el mensaje de la cruz. Yo cago en la cruz. Tú y yo somos, oh, para darte la gloria a ti Ya no andaremos más sin esperanza Fijando nuestros ojos en ti para siempre Gracias por tu amor derramado en la cruz Tenemos libre entrada en tu hogar, Señor Somos tus hijos, somos amigos, solo en Cristo ¡Suscríbete al canal! Fuimos creados para adorarte, para exaltarte solo a ti Pues eres grande, poderoso, verdadero, justo y fiel Gloria sea tu nombre por la eternidad Eres el cordero digno de adoración Santo, 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 cantaremos por siempre Al que era y que sí que ha de venir Permaneces para siempre Dios eterno, alto y sublime ¡Gracias! 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 A ti te canto Señor Te alabo en la aflicción Tú eres Dios y en el trono No estás, buena es tu voluntad Y es que cuando solo estoy Señor, yo sé que tú estás conmigo En la calma, en el dolor, en tempestad puedo confiar en ti Yo sé que esta montaña y este mar, lo cruzarás conmigo Este problema me enseña, a depender de ti Esta tormenta me enseña, a refugiarme en ti Mi salvador Un rey de mi amor Mi buen pastor En tu casa moraré, por fin descansaré En ti puedo esperar En ti puedo esperar En ti puedo esperar Mi guardia de mi amor En ti puedo esperar Un rey de mi amor Si te puedo esperar Tu eres para mí Lo cruzarás conmigo En ti puedo esperar Sale corriendo, no puede parar Sale de casa, ya quiere volar Y se olvida de su hogar Sana heridas y ayuda al que está Sufriendo en tinieblas y en necesidad Y se olvida de su hogar Sobre la arena construye su hogar Tarde o temprano se derribará Solo en Cristo se encuentra la paz Él es la roca y verdad Sale corriendo, no puede parar Sale de casa, ya quiere volar Y se olvida de su hogar Vivir en libertad es caminar contigo Vivir en libertad es conocerte más Vivir en libertad a ti estoy sometido Vivir en libertad es disfrutar tu paz Que sobrepasa todo entendimiento Paz que inunda todo mi ser Esa calma en la tormenta Agua que refresca Luz que ilumera mi ser Ilumeras mi ser No hay condenación No hay condenación, ahora estoy contigo Tu sangre me limpió y tu perdón me das Tengo nueva canción, estoy agradecido Y quiero declarar que solo tu eres rey del universo Dueño de la tierra, sabio y eterno Señor Eres rey del universo, dueño de mi vida Mi salvado aire Eres el rey Eres el rey No hay condenación No hay condenación, ahora estoy contigo Tu sangre me limpió y tu perdón me das Tengo nueva canción, estoy agradecido Y quiero declarar que solo tu eres rey del universo Dueño de la tierra, sabio y eterno Señor Eres rey del universo, dueño de mi vida Mi salvado aire Tú eres rey del universo, dueño de mi vida Tú eres el rey 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 Tú eres el rey